Hablemos ahora de lo que ha ocurrido en la Fiscalía de Santiago porque el magistrado Francisco Núñez Lerezma, suspendido de sus funciones como fiscal titular de allí, por supuestas faltas graves, negó que se encuentre suspendido. Yomayra del Rosario nos informa de esta y otras noticias desde Santiago. Yomayra, buenas noches. La Real Academia Española define el término cesante como la persona que cesa o ha cesado en su función, también como el dicho de un empleado público que ha sido privado de su empleo. El término fue utilizado por el magistrado Núñez para definir el estatus laboral en que se encuentra al negar que haya sido suspendido en medio de la investigación que la Inspectoría General del Ministerio Público abrió en su contra por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Es que somos respetuosos del Consejo del Ministerio Público, yo ni siquiera estoy suspendido, eso es especulación. Estamos esperando que el Consejo se reúna y por eso estamos solamente a la espera de eso, eso es una especulación. Y quería decirle eso, estamos tranquilos porque debo de respetar el órgano que dirige el Ministerio Público que es el Consejo. Sí, nuestra ley lo establece así, la ley no cesante, no suspendido. Aseguró que no se atrincheró como se habría especulado, en tanto esperará que avance la investigación, en la que sostiene no hay pruebas en su contra, sino solo argumentos. Pero no defensa, o sea, porque hasta ahora lo que es argumento, porque yo no he recibido una sola prueba, no me han notificado, y usted se defiende de prueba, no de argumento. Sin embargo, el Procurador General de la Corte Regional de Apelación, Juan Carlos Vircán Sánchez, sostuvo que se trata de una suspensión que se produce a fin de que Núñez, en un plazo de tres días, pueda presentar su defensa y desmontar las acusaciones en su contra. A los fines de que el investigado pueda ejercer su derecho de defensa de forma fortuna, quedando ipso facto, cesante, cesante, en el ejercicio de sus funciones, hasta tanto se determine el estatus de su suspensión. Vimos, cese, suspensión. Este lunes, la magistrada Kirsa Milagros Abreu asumió como fiscal interina mientras avanza la investigación. En Santiago, Yomaira del Rosario, CDN.